Ah, tranquilos, tranquilas, simplemente estamos esperando el 1 de noviembre porque la Calabiusa es parte del festival más reconocido allá en Tona Catepeque. Está con nosotros la licenciada Araceli Quintanilla y también está Gabriel Pérez, parte de la familia del comité de festejos de Tona Catepeque. Y miren ustedes qué delicia desde acá uno se quiere. Se siente el olor, se siente el olor. Así que cuéntenos qué vamos a estar disfrutando este 1 de noviembre. Bueno, a partir de este día, el 1 de noviembre, vamos a poder disfrutar en el municipio de Tona Catepeque el festival de la Calabiusa, donde a partir de las 12 del mediodía usted va a disfrutar del festival gastronómico. A esto se le suman otras actividades y a las 6 de la tarde inicia el recorrido de todas las carretas. Miren, y es que expliquemosle a la gente lo que se vive. Yo he tenido la oportunidad de estar con ustedes hace 5 años, estuve junto a todos ustedes allá y disfrutamos tanto. De verdad que es impresionante cómo se preparan, cómo esperan este 1 de noviembre. Es como el evento. Es el festival más grande a nivel nacional de la mitología cuscatleca. Los esperamos, ya decía mi compañera, este 1 de noviembre, a partir de este mediodía, después del desfile de las carretas chillonas a las 6 de la tarde y también el rico y delizoso. ¿Cómo se sienten los olores? Está el festival gastronómico también. A la Yancy, a la Yancy, cuál dieta mía. Ven, 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 vamos a ver, vamos a ver. Así, sin cubiertas, así es. ¿Qué? Ayote, ayote, ayote. Venganme, ayote. Vamos, Ana Yancy, tú puedes, Ana Yancy. Vamos a ver. ¿Qué les puedo decir? El jefe nos, así nos puso este arduo trabajo. Cuéntenos acerca, entonces, sobre la calabiusa. ¿Por qué la calabiusa? ¿Cuándo se comenzó la calabiusa? Cuéntanos un poco acerca de esa calabiusa. Bueno, la calabiusa sí no tiene una fecha específica de cuándo nació, de cuándo surgió, sino que desde pequeños nosotros y nuestros padres de familia que ya nos contaban aquellas historias, las leyendas sobre los personajes mitológicos, sobre las iguanas, el cipitillo, el padre de la cabeza, el justo juez de la noche. Entonces, ya jóvenes íbamos de casa en casa pidiendo disfrazado de esos personajes, el rico Ayote en miel y le deseamos un estribillo que dice, ángeles somos, del cielo venimos, pidiendo Ayote para nuestro camino. Entonces, ahora, este año, el señor alcalde, don Roberto Herrera, pues va a repartir esas peroladas porque son peroladas de Ayote en miel, totalmente gratis. Y no vinieron solos. No, traemos luces ahorita. Traemos realmente invitados especiales para que ustedes puedan conocer parte de... Espera, 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 nunca sale esta cipota y como yo vio, ya vio el Ayote, salió. Se fija en lo que hace. A mí, pues te voy a dar. Vení, vení, apúrate, vení, vení. Nunca sale esta bicha, jamás. Te vamos a dar. Y de repente la veo aparecer como, Gigi, no te vayas a olvidar de mí, vení. Si no sale el público, no. Nunca, está. Qué linda. Es que ustedes nunca me dan, pero no salgo. Pero mira, ahí está, solo salió como que Ayote, ahí está el Ayote. Bueno, volviendo al tema de la historia de la calabiusa. Contanos la historia de la calabiusa. La calabiusa es un morro perforado, entonces a ese morro nosotros le poníamos los ojos, la nariz, la boca con unos dientes y le metíamos una candela para ir pidiendo de casa en casa. Antes no había tantas luces como hay ahora en todas las ciudades, pero no que íbamos de casa en casa con así vestidos. ¿Y si se paga la luz ahorita? Y si se paga la luz ahorita se debería bajar. Pero cuéntenos que no vinieron solos. ¿Quién ha venido con ustedes? Realmente ha venido una representación de los jóvenes que, bueno, llevan casi tres meses, llevan preparándose con las carretas y sus atuendos que ahorita mismo los vamos a ver como ellos se van a destacar el 1 de noviembre. Buenísimo, así que disfrutemos del espectáculo, una probadita de lo que van a disfrutar también en este 1 de noviembre, en el tradicional festival de la Cala Diosa en Tonacatepeque. ¡Opa, opa, cuete, cuete! No hay fiestas más alegres que las de Tonacatepeque. Porque el río lavaba que esa tierra se guanaba. Y el vero cipitillo, escondido la campeona. Ángeles, homos del cielo, venimos. Venimos a yucle por nuestro camino. Y a los callidos de puente, le discutemos. ¡Que viva mi pueblo, Monacatepeque! ¡Que viva mi pueblo, Monacatepeque! ¡Que viva mi pueblo, Monacatepeque! Allí a bien entrando, la carreta chillona, cargada de huesos, calabiosas pelonas. Detrás viene el justo, el juez de la noche, haciendo derroche de luces y velas. Y entra la noche, y la madrugada, y los lugareños, gozando alborada. Es día de fiesta, de fe, día y noche. Agarren pareja, agarren ayote. Estas son las fiestas de la canallosa, de aquel que no ha entrevistado. Yo solo les quiero darme, dame. Dice, agarren pareja y agarren ayote. Al final, eso es lo que dice. Mira, y es que la verdad que cada carreta tiene su concepto, que también es importante contarlos. Entonces, miren, hasta aquí tengo yo, te voy a la disculpar, que solo dices, sí, crees yo. Pero miren, cada carreta tiene un concepto especial, cada quien hace, por ejemplo, pones los personajes también. Es por eso que usted no se puede perder la calabiusa, este festival, que todos los salvadoreños esperamos. Muchas personas de otros países vienen a disfrutar, a tomar fotografías, a vivir este, este tan enriquecedor a nivel cultural. Así es, y en nombre del señor alcalde, pues, les traemos a regalar. Tenemos nuestra propia carreta oficial. ¡Guau! ¡Ya tenían a las dos brujas! ¡Ya quedan a las dos brujas! ¡Ya quedan cordialmente invitadas para que participen! ¡Aquí estamos las brujas! ¡Miren cómo quedó el ayote ya! ¡Ese es el ayote! ¡Ese es el ayote que no quedó la cárcara! Pero miren, realmente queremos agradecerles. Nos vemos el primero de noviembre oficialmente. No se arrepentirán de ir. Vamos a estar ahí junto a todos ustedes. Y recopilando urgentemente. ¡Y un festival gastronómico! A partir del mediodía, a las seis de la tarde, salida de las carretas chillonas desde el cementerio. También comienza la repartición del rico ayote en miel. Y, además, comienza el recorrido de nuestras carretas chillonas con los diferentes personajes mitológicos. Y, también, a las nueve comienza el gran carnaval bailable. ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡Me encanta esta carruzada! Acercarse y disfrutar realmente del festival de la calabiusa. Son miles de personas a las que se acercan y esperamos que todo el staff de Ola El Salvador pueda acompañarnos. Vamos a estar disfrutando ahí en la calabiusa. Y nosotros, de esta manera, vamos a hacer una pausa. ¡Muerte, venga para acá! ¿A quién es el primero? ¡Ay! ¿Quién es el primero? ¡Mire la cámara! ¿A quién? ¡Puchi Cabachele! ¡Hoy te tocó karate, lucha y la muerte también! ¡Vaya para donde está ahí! ¡De esta manera, damos una pausa y volvemos con Ola El Salvador! Allí la viene esperando la carreta chillona.